Hola, bienvenidos. Hola, como ven estamos de nuevo juntos amenazando algo muy rico. Amenazando preparar cosas ricas y deliciosas. Y aprovechando que el invierno nos sigue cobijando con este delicioso frío, vamos a preparar una receta que viene perfecto para este clima. Les vamos a preparar un rico caldo tlalpeño de res. Prepárense porque esto va a quedar rico, delicioso y suculento. Acompáñenos a ver los ingredientes y manos a la obra. Nuestros ingredientes son 10 chiles chipotles. Estos son secos pero los pueden usar también de lata. Ajá, también de lata. Los de lata nada más los ponen en su tabla y los cortan y sazonan su jitomate ya. Por si no encuentran secos como estos chicos, unos de latita. Unos de latita. Dos papas, ya aquí las tenemos peladas. Tres calabacitas, dos zanahorias, dos chayotes pelados que tengo aquí. Un cuarto de ejote. Cuatro jitomates medianos. Vamos a ocupar la mitad de una cebolla, dos ajos y un poquito de aceite. Y le vamos a poner tres ramitas de epazote. Y aquí las tengo lavadas. Y sal al gusto. Vamos a ocupar de carne 600 gramos. Es carne maciza, ¿no? Ajá. Con unos huesitos. Entonces, esta ya la cosiste aquí, igual 25 minutos en la olla que esperes y estuvo lista, ¿no? Esta ya está lista. Con su sal, su ajo y su cebolla. Tenemos aquí un sartén, le vamos a poner un poquito de aceite. Y vas a partir los chiles. Voy a partir los chiles para freírlos. Si los hacen con chiles de lata, obviamente este paso se lo van a saltar, ¿no? Ajá. Nada más van a freír un poco la cebolla, el ajo y el picomato. La cebolla la partimos. Arremos nuestros chiles para que no se vayan a quemar. Es muy rapidísimo el caldo plalpeño de res. Lo más tardado es la carne. Ya cociéndose todo es rapidísimo. Aquí mismo le vamos a poner su cebollita. Su ajo. Un poquito más. Un poquito más. Le ponemos un poco de agua para que se coza. Y lo dejamos que se coza unos 5 minutos. Para que hierva lo vamos a dejar unos 5 minutos. Mientras vamos cortando la verdura. ¡Muchas gracias! Ya vamos a moler nuestro chile, ya le prendimos a nuestro caldo. Este chile chipotle es un poco picoso, así es de que a ustedes si no les gusta muy picoso le ponen menos chile. Ahí le van calculando al gusto. Aquí ya le ponemos su chilito. Aquí le pongo un poquito de caldo para que salga toda la salsita del vaso de la licuadora. Le ponemos su epazote, lo amarramos. Su verdura. Ya la dejamos ahí que hierva para que se cosa. Ya quedó listo el caldo tlalpeño. Para mi gusto le falta un poquito de sal. 15 minutitos. Esto ya quedó. Aunque aquí va a ser como cuestión de gustos, ¿no? Hay a quien le gusta que las verduras estén muy blandas, hay quien prefiere que no estén tan blandas, que estén como más crujientes. Ajá. A nosotros, por ejemplo, nos gustan así, ¿no? Como más crujientes, que no queden tan, tan blandas. Ajá. Lo que pasa es que como sigue caliente el caldo, se siguen cociendo las verduras. Pero aquí ya va a ser como cuestión de gusto. Ay, si las coso más, se van a deshacer. Exacto. Nada más. Qué delicia. Le movemos para que quede bien de sal. Y ahora sí, chicos, viene el mejor momento, que es probar esta deliciosa. ¿Qué tal, Lupilo? ¿Cómo huele? Ay, riquísimo. Se ve que quedó bien bueno. Se ve que quedó re de chupete. Sí. Por favor, acompáñenos y probemos juntos esta deliciosa. Aquí tenemos cebollita. Y limoncito. Si gustan como gusten, ustedes lo van a comer. Quedó muy, muy rico. Quedó muy, muy bueno. En su mero, mero punto. Quedó muy rico, eh. Se lo recomiendo. Ahorita nos vamos a dar un banquetazo. Un banquetazo muy panísimo. Buenísimo. Yo me voy a hacer un taquito con la carne. ¿Qué tal te gustó, Lupi, Lupi? Quedó muy rico, eh. Quedó rico, riquísimo, delicioso. Ahorita lo vas a probar. Quedó muy bueno, eh. Guau. Es que a mí todo me gusta más en taquitos. No sé por qué. Bueno, así le voy a poner un poco de cebollita. Un poco de limoncito. Sí. Un poquito de sal. Y ahora sí. Ese chilito seco le dio un sabor muy rico. ¿Verdad? Por acá mi tacón. Con unos taquitos de aguacate. Ay, no, qué delicia. Riquísimo. Tan solo así con una tortillita. Qué cosa tan rica. Ahorita quedó bien picocito. Me encanta la comida picosa. Ay, qué cosa tan rica. Qué tal este caldito. La verdad es que quedó riquísimo. Y con este clima frío se antojan este tipo de platillos. Lo más tardado es cocer la carne. Porque fue fácil y rápido. Pero tardado entre comillas. Porque la verdad es que en la olla express estuvo rapidísimo. Y si no fue cuestión de 20 minutos, 20 cachitos de minutos. Y de bolón, pim, pón, estuvo lista la carne. Sí, fue rápido todo. Muy rápido. Se van a chupar los dedos. Es un platillo lleno de sabor. Y con este frío viene perfecto. Les va a caer, pero de maravillas. Y como todo lo que hago, lo hago con mucho amor para todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado el video y que les sea de mucha, mucha utilidad. Si te gustó, por favor, compártelo. Y regálame tu like. Fue un placer como siempre. Les guisé con mucho, mucho, mucho gusto. Y esto quedó delicioso. Prepárenlo y espero sus comentarios. Rupilur se despide de ustedes. Un beso para todos. Los amo. Yo soy Edgarín. Te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal. Por aquí aparece mi foto. Ahí púchale para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!